Los chinitos de la suerte tuvieron su apogeo entre 1985 y 1988. Están basados en los ancestrales amuletos Wulu, elaborados con calabazas secas, pintadas de dorado o plateado y con inscripciones chinas, para la buena suerte y ahuyentar a los malos espíritus. Se creía que al tocar la mágica madera, alejaba a los malos presagios. Dependiendo del color, los amuletos brindan buena fortuna en determinado interés, amistad, sabiduría, dinero, amor, sexo, éxito. ¡Suscríbete al canal!